Música Estamos viviendo hasta ahora bien, vamos bien porque las testigos no dicen nada, lo único que dicen no recuerdo, no recuerdo, cuando las quieren obligar que digan que acá se ejerce la prostitución y no es así. Anoche casualmente uno de los abogados de ellos tuvo problemas con mi hermano cuando salimos de la audiencia, en el medio la audiencia viene a ser porque estaba caliente porque el testigo no decía que lo vio a chenga dentro de la whiskería y lo atacó directamente a decirle que si tenía algo que decirle que le diga a él y cuando nosotros ni lo miramos, es lo mismo que pasa conmigo, cada vez que lo miro me ataca, me acusa de cosas, ahora nos tuvimos que cambiar de dirección porque vivíamos a 10 cuadras de la víctima que viene a ser la madre de Marita Verón y nos tuvimos que cambiar de domicilio porque hasta eso nos hicieron problemas y ellos no nos dan nada directamente, nos bancamos nosotros todos y ahí estamos, le estamos peleando y lo vamos a pelear hasta el final. ¿Vos por qué pensás que la madre está tan obsesionada con ustedes? No sé, porque ha sido una mala investigación desde el principio y ahora se va a saber todo cuando declara el secretario de la clínica, que estamos esperando la declaración de él que es el que instruye la causa, así que esperamos que declare él y que diga la verdad. ¿Vos estás tranquilo? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Y cómo crees que se está desarrollando el juicio? Y hay muchas cosas que están mal porque no nos dan lugar a nada, a la defensa tampoco, mayormente, y tienen que estar discutiendo, al señor Jorge Cáceres, que es uno de los abogados de nosotros, lo viven retando porque se opone, se opone, pero a ellos le dan lugar a todos. ¿Cómo ves ahora vos que está involucrado también el abogado de Marita Verón, diciendo que es cómplice de ustedes? No, no es cómplice de nosotros porque directamente con él ni hablamos ni... Él es el que nos hizo todo, mayormente, el que investigó casi todo, porque el que instruyó la causa va a Clini, él le dio el mando a ellos, ¿me entiendes? Y a nosotros nos dejaron por el suelo porque directamente una condena social vamos a tener porque esto es político. A ese punto, Iván González, ¿cómo lo están viviendo ustedes acá en su provincia? El tema de la condena social, de que la gente te ve por la calle y te reconoce por algo que ustedes dicen que son inocentes. Y sí, porque la gente mayormente nos conoce, nos hemos criado acá y saben lo que somos, y nunca hemos hecho lo que han dicho. Y esa chica, aparte, acá en La Rioja no estuvo nunca. Mira si hubiera estado acá en La Rioja, no vamos a decir, estamos todas las familias metidas. Pero es algo que nos acusan y nos acusan y es firme, porque es más a todo, a mi hermano. Que dicen que tuvo un hijo, que cuando no es así. Así que hay que pelearlo hasta el final.